Hola, buenos días, soy Enma de Zapatillas, hoy sí que vengo con mucha fuerza y energía, ¿por qué? Porque nos ha entrado un super pedido de Skecher, ¿vale? Es una colección nueva que entra ahora y me ha parecido genial. Voy a enseñar, mirad, mirad todas las cajas que nos han entrado y algunas más que tengo por la parte de atrás de almacén, pero abriendo una de las cajas me ha parecido este modelo. Bueno, es un modelo, es el Go Wild Artfit Konig, que me ha parecido espectacular y va a ser el primero que os voy a enseñar. Mirad qué chulada, ¿qué me decís? Es una Go Wild, pero es de la familia de las Artfit, mirad el loguito que lo identifica. Es super chula, en color rosa y viene, como veis, sin cordones, es elástica y es super cómoda. Y nada, deciros que esta zapatilla, bueno, es de las Artfit y es super cómoda para todos los días y lo mejor para nuestros pies y sobre todo para ir guapas. Voy a enseñar, que me la he puesto yo, y es verdad, es super cómoda y ligera, pero tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que este modelo talla un poquito grande y como no lleva cordones, ¿vale? Nos tiene que venir un poquito más ajustado, ¿vale? O sea que tallan grandes, es mejor coger un poquito menos de talla. Mirad, qué chula. Y nada, podréis ver el modelo en nuestra web izapatillas.com y espero que os gusten todos los modelos.